¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Ayer fue un día de mierda, hoy lo va a ser muchísimo mejor, estoy completamente seguro. Chavales, estoy grabando esto día viernes 12 de agosto, ya el verano se acaba, amigos, el verano se acaba, la madre que me parió. Y nada, pues aquí estamos, la verdad, hay que grabar bastante. ¿Por qué? Porque la semana que viene, si vienen semanas, bueno, si vienen semanas, se vienen días un poco intensos, ¿no? De Rainbow Six, de R6, así que, pues bueno, toca un poco, eh, va, de Google, ¿no? Toca un poco grabar, preparar el contenido de la semana que viene y, pues, eh, pues bueno, eh, se vienen cositas, ¿no? Al final, eh, la verdad que está bastante, bastante guay. Y como digo, todo eso lo vais a tener en el canal, por supuesto, una vez más, cómo no, let's go. Así que nada, lo tenéis todo por ahí, si os mola el contenido de R6 y de verdad os interesa lo más mínimo, os recomiendo que os suscribáis a este canal, que dejéis un like a este vídeo si os apetece, pero que sobre todo os suscribáis porque, eh, porque se vienen cosas, se vienen cosas sobre cosas de R6, ¿no? Obviamente, y se vienen cosas, la verdad, se vienen cosas y, pues bueno. ¡Hostia! ¿Vale? ¡Aaah! No, yo, ¿no? Ok. Me está aguantando el ángulo, tú. ¿Vale? El tío es un push, ¿no? ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, bro! ¡Hostia puta! ¡Hoy a puto prigado, hermano! ¡Ya me jodería! ¿Cómo puede ser tan prigado, tío? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, bro! Es que no te he dicho que hoy va a ser mejor día que ayer. Vale, está pushando por atrás. No me jodas, hermano. No me jodas, hermano. ¡Cago en mi puta madre! ¿Bueno? No me puede ser que... ¡Pero cómo entonces, tío, hasta dentro del tado! Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. La madre que me parió, chavales. De verdad. Me va a meter un cabezazo contra la pantalla. No, tío. En serio, tío. Va, había cámara aquí y todo, bro. Fui a haber pushado por atrás. Te pushada, te pushada, te pushada, te pushada. Vigén yo, vigén yo, vigén yo. ¿Vamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, bro! Solo está vivo uno de los atacantes. Chill, chill, chill. No te vienes por ahí. Vamos, confiamos. ¡Jesucito! Ver a mí. Abrázame. Dame bendiciones. Ojo. Vale, está en él, eh. Está en él, eh. ¡Vamos! ¡Ay! Defensores eliminados. Misión... Tenía espalda o algo. Puto imbécil, bro. ¿Cómo hace pre-faray, bro? Literalmente, el tío ese, ¿cómo hace pre-faray? Me moja entero, hermano. La madre que me parió. Bueno, increíble, la verdad. Ni beber agua así ya, tío. La madre que me puto parió, tío. Ni beber agua así ya, tío. ¡Fantástico! Bueno, amigos, mala suerte, la verdad. No se puede decir mucho más. Mala suerte es lo que hay. Lo de la finca ha sido gracioso, la verdad. Tengo que admitirlo. Pero, bueno, mala suerte. ¡Nos ha dado! ¡Nos ha dado! La verdad, nos ha dado. Ha entrado esa tía por dentro de él, literalmente, todo el punto. Se ha paseado, se ha hecho una paja y, literalmente, luego ha matado a todos, ¿no? Entonces, bueno. No se puede hacer mucho más, amigos. Estaba dentro del todo, tío. ¡Fantástico, la verdad! Bueno, vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos a reforzar esto. ¡Fantástico! ¡Perfecto! No sé ya. Tiene la finca, ¿no? Lo de la finca ha sido maravilloso, tío. Lo de la finca ha sido maravilloso, bro. Ha tirado hasta la piña mal. Tenía toda la puta ventana abierta, ¿no? Ha tirado la piña mal. Porque, claro, ella se pensaba, a lo mejor ella paniqueaba al final. Porque se pensaba que a lo mejor le iba a pushear. ¿Entendéis? Y a lo mejor ahí es cuando ha dicho, hostia puta, ¿qué hago, no? Entonces se ha soltado la piña y estaba ya calentada. Y, pues, se la ha comido, ¿no? Vaya, vaya puto pringado, tío. Ya me jodería. Bueno, vamos a ver esto aquí. Vaya tela, ahora. La madre que me parió. Bueno, vamos allá, amigos. Vamos allá. Hostia puta. Ese es el título del vídeo, literalmente, ¿eh? La madre que me parió, tío. Venga, va. Vamos allá, amigos. Vamos a ver si sale una buena partida de momento. Nos hemos comido una gran mierda. Van a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? La iban a venir por atrás, ya lo digo. No creo que vengan por delante. Fíjate, efectivamente. Están puxando ya por atrás. Innight to me. Ya. ¡De magneto listo! ¡Listo de magneto! Bueno. ¡Te estoy recargando! ¡Oh, lo he pegado! ¡Lo he pegado, pero no lo he matado! ¿Halo? ¡Qué pena, bro! ¡Ah, está muy tocada, tío! ¡La madre que me parió! ¡No lo he matado! No sé cómo no. Más suerte, tío. Vale. Bueno, vamos a votar, va. ¡Qué pena, tío! Bueno, eso es. Esa era una. Vamos a otra de aquí, de la puerta esta. Ojo escaleras, ¿eh? Vas a tener uno en escaleras, yo creo. Vale. Chill. Realmente le he fallado todo. Vale. Voy a ver si me piquea el tío, si se abre. Bueno. Último no se va a abrir, ¿eh? No. Último está a la izquierda pegada y no se va a abrir. No se va a abrir el pavo, se va a quedar ahí. Bueno, pasa nada, tío. Quédate ahí, amigo mío. Bah, encima está la puerta cerrada. Bueno, pues nada. No, el tío se va a quedar ahí, no va a salir. Puxi, cuidado. Ah, se ha ido para abajo. Vale. No ha entrado, ¿no? Bueno, increíble. Se va a hacer la rueda entera. Maravilloso. Está literalmente aquí abajo. No, no va. El tío, lo que es pusear, no va a pusear. Ya lo digo. Ah, menos mal. Bueno, por lo menos se ha puseado. Yo lo sé, ¿sabes? Se va a quedar guardando el AWP, bro. En el Eagle 6. A lo mejor se piensa que estamos en el CS. Pero bueno, bien, bien, chavales. Bien, me gusta. Muy buena ronda. Nice, tío. Joder, he tenido que dejar tocado ese vena, ¿eh? Os lo digo completamente en serio. He tenido que dejar bastante, bastante tocado. Me gusta. Bueno, yo qué sé. Terminamos defensa, ¿no? Con una Zorn. Yo creo, ya que estamos, pues yo qué sé, ¿sabes? Nos pillamos una Zorn, ¿no? Eh, perfecto. Nice, tío. Pues menos mal que he pillado a la pava esta de espaldas, ¿eh? Si no me he matado. Literalmente le he fallado un montón, la verdad. Pero bueno, bastante nice, bastante nice, tío. Ya, ya va cansando, ¿no? La gente que de verdad abusa de finca, tío. A ver si llega ya esta tercera temporada y por fin, pues vemos ese nerfeo a las metralladoras y ya la gente se le quita la tontería de una metralladora que lleva siendo igual, pues bueno, desde hace mil años, ¿no? Es que hay peña que lo peor de todo esto es que ahora finca, bueno, ya sabéis por qué se está utilizando. Si no, pues bueno, lo tenéis en el canal, ¿vale? Que lo explique ya. Pero igualmente hay gente que en finca no utiliza las granadas, no utiliza prácticamente nada. La habilidad, lagones 6 tampoco y se la ponen por la metralladora simplemente, ¿no? Y es como, tío, entonces, la verdad, tipo, hace 5 años estaba exactamente igual. Bueno, hace 5 años no había ni salido el personaje, pero hace 2 años estaba exactamente igual, ¿me entendéis? Pero no sé, sinceramente, la peña está borbacha, ¿no? Está completamente borbacha. Tenemos por aquí un drone. Un drone, ¿no? El escalador le llamaba. Vamos a poner esto aquí. Perfecto, hostia, qué susto me ha pegado la malusia, tú. Maravilloso. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Y vamos a poner esto aquí. Perfecto. Ok, nos vamos a irnososos para atrás, yo creo, ¿no? Nos vamos a quedar nosotros aquí a ver si podemos hacer cositas, la verdad. Tío, me veo muy, muy enaranjado, ¿no? La palabra. Joder, qué pesados con la ventana esta, ¿no? De cierre, tío. Literalmente en esa ventana no puedes hacer nada, tío. Aparte no puedes ver prácticamente nada, tío. Es que literalmente no sé. Ojo, ¿está abriendo la pared? Ah, claro, porque estaría cerrado. Estaría cerrada, claro. Le han abierto, ¿no? Ok. Es que te pasa por piquear, bro. Aquí le piqueas a una ventana que literalmente... Vale. Va a saltar, ¿eh? El pago, 100%. Sabe que lo ha dejado Injur. Vale. Vamos a arreglar y mar. Exactamente. Hay un tío de abajo. ¿Malo? Ah, que está Injur, ¿no? El último tiene que estar en baño, ¿eh? Ah, no. Está afuera, qué joder. Qué pena. No, se va a quedar ahí esperando, tío. Se va a quedar ahí esperando que pusiemos todos, literalmente. Pero bueno. Mira, se ha abierto esto. No, pero se va a quedar el tío ahí, ¿eh? No va a sonar más. Ah, mira. Si aparte es el mismo de antes. Va a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues nada, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estáis jugando últimamente mucho Hero 6? Por cierto, ha salido nueva temporada en el Apex, ¿eh? Bueno, nueva temporada. No sé si es nueva temporada. Pero han resetado rangos y todo eso, tío. No sé si es nueva temporada. Nueva actualización, yo creo, ¿no? Al final bastante cositas. Es que, es que la madre que te parió, bro. Es que vaya, vaya ratoncito Pérez, hermano. Literalmente. Vaya, vaya ratoncito, bro. Hostia puta. La madre que lo parió. Bueno. Perfecto, me gusta. Es que no pillamos un ataque, tío. No pillamos. Bueno, me ha dado un poco de envidia la gridlock, ¿eh? Pero, tío, es que el otro día jugamos ya gridlock, tío. El otro día jugamos ya gridlock, así que yo creo, chavales, que nos vamos a pillar. Yo creo que nos vamos a pillar, chavales. No sé qué nos vamos a pillar, tío. ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos una nova. Guau, llevo mucho tiempo sin jugar con Nomaz Aero de X. Guau, y encima con la mira 2.0. Me apetece que flipas, ¿eh? Me apetece que flipas. Bueno, pues lo que os iba contando. Ha salido nueva actualización en el Apex. Que lleva bastante tiempo sin jugar. Es que, tío, ¿sabéis qué pasa? A día de hoy no he encontrado un juego para jugar diariamente como Hero de 6 y que no me canse. Yo en el Apex, ¿sabéis lo que hice? Estoy jugando una semana, ¿vale? Jugué una semana. Jugué una semana azul. Tipo, yo me iba a dormir pensando en Apex y me levantaba con ganas de jugar a Apex. Eso lleva sin pasarme en Hero de 6 bastante tiempo. También os digo, es por lo mismo de siempre al final. Tener gente para jugar, yo en Apex también juego solo Q, pero tener gente para jugar en R6, un equipo, un team, literalmente jugaría muchísimo más. A día de hoy me sigue gustando el juego. Pero no me incentiva jugar solo Q por las mañanas R6. No me levanto con ganas de jugar, ¿entendéis? Bueno, pues con Apex me pasaba eso la primera semana. Ya después de ahí llegué a Platino, lo toqué nada en 6 días, toqué Platino en 6 días y me cansó, me cansó. Y ya pues lo dejé, por un tiempo volvía, pero me cansé y eso, la verdad, yo qué sé. ¿Sabes? Si ahora han metido nueva actualización, han reseteado ruangos. Bueno, a mí me han puesto en plata. Yo estaba en Platino el primer Platino que se toca cuando subes de oro. Bueno, pues eso, creo que es Platino 4, Platino 3, no lo sé. Entonces, bueno, lo que os digo. Han metido actualización y me han dejado en plata 2. Así que, bueno, tengo ahí ya un incentivo guapo, guapo para jugar. Dame un segundo que me va a cargar a este tío. Un segundito, ¿vale? ¿Se ha tropeado este, en serio? Vale, no. Dame un segundo. Vale. Yo quiero ver, tío. Ah, pero ¿por qué tú a mí me ves y yo a ti, no? Es, es... Pero, ¿por qué yo no te he visto la cabeza? Ah, bueno, porque estabas ahí en el ángulo que yo obviamente no te veía. Guau. Vale, vale, perfecto. No, no, no sé. Es que me ha resultado raro. Y yo, vale, me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque si yo droneo y le veo la puta cabeza como que está ahí, como un puto imbécil esperando a que nosotros pasemos, pues digo, vale. Salgo haciéndole prefer y lo mato. Pero no, el tío lo ha hecho bien. El tío estaba a la izquierda. Para que no le viésemos. Y... Y que él nos vea... Bueno, vea en este caso al que... Al que entre, ¿no? Qué buena mi equipo, ¿eh? Qué bien mi equipo, tío. Qué buena, piña. Sí, señor, papá. Entonces eso. La verdad, lo ha hecho bien el tío. Sinceramente, algo que... No sé, un poco... Yo qué sé, ¿sabes? Al final... No sé. Pero bueno, esto... Entramos en el mismo debate de siempre. Al final que todo el mundo juegue como le salga de la polla, ¿no? Pero bueno, yo así no me divierto, la verdad. Os costé uno a la derecha. ¿Right? No, no se entera este. La madre que lo parió, bro. Acaba de dropear la puta ronda, mi colega. Ay, la madre que me parió. Joder, machado. La puta finca no se entera de nada, tío. La puta finca. Ve un láser y se piensa que es de su compañero, tío. Ah, qué pena. Hemos dropeado aquí la ronda, tío. Ah. Se cargaba a ese... A ese smoke y era 3 para 1, tío. 3 para 1. ¿Sabes? Esto es un 2 para 2. Eso es muy complicado. La as no va a poder entrar por ahí. A no ser que el smoke le puse. Que ya me jodería si le pusea. Yo creo que esto está muy complicado. Está muy complicado. Mira, tío, el drone aquí, el sledge. Voy a pillárselo, ¿eh? Voy a pillárselo, la verdad. No, no, si el tío va a jugar ahí todo el rato, quiero decir. El tío no se va a mover y el bandit, si es mínimamente listo... ¿Qué hace, bro? El bandit, si es mínimamente listo, se quedará ahí en la puerta esperando a que entre la as y ya está. Entonces, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, no, no. Esto está perdido, bastante perdido. Va a estar esperándole la esta y está bastante lo sé. Ojo, se ha ido ahí el smog, ¿qué? Pero el smog, no sé por qué ha vendido esa zona. Se ha ido para atrás, pero se lo podría haber cargado literalmente a todos. No entra sledge, ni siquiera. Bueno, nás trae, nás trae, está bien. Nás trae, amigos, nás trae. Bueno, vamos a pasar directamente con la ronda, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. ¡Vea, va! Amigos, vamos a darle caña. Está en la zona de trofeo. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vaya combinación de mierda llevo esta skin, bro. ¿Qué cojones, tío? Es que realmente esta skin me pensaba yo que iba a estar mejor, la verdad. Caramelo esto. Pero no, tío. La verdad que no. Bueno, ¿qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Esto, ¿qué hace abierto, bro? A ver si se acerca alguien, tío. A ver si las consigo bailear. Aunque no creo que se acerque nadie, ya me jodería. Bueno, vamos a tomar esto, va. Vamos, primero en la frente. Perfecto. Muy bien. Ahí tienen Thor, también como nosotros. Vamos a ver si con suerte. No pequea más ese tío. A ver, baño. En baños no vemos... Vale, hay uno en baños, creo. No, ese es el smoke que ha piqueado por el bridge. Vale. Bueno, bro. Ese es el smoke. Vale. Está la puerta aquí. No, cabrón. Está piqueada. Muerta. Escucha, está este en la... Muerto. Vale. Se ha ido uno para ciervo. ¿Uno para ciervo o para estatua? ¿Tenemos drone? Sí, tengo drone. Perfecto. Vamos a dronear. Pillo la posibilidad y la izquierda se ha movido. Vale, aquí no hay nadie. Está en ciervo exacto. Lo ha hecho bien el pavo este, ¿eh? En moverse. Pero bueno. El otro está en astronomía. Ay, bueno, pues ya está. Esta ronda también la perdemos. Ay, qué pena, tío. Qué pena. No tendría que haber muerto ahí. Pero bueno, es que no sabía dónde estaba, chavales. No sabía dónde estaba. Esta ronda está perdida también. Esta ronda está perdida. Bueno, mala suerte, ¿eh? Mala suerte, la verdad. Lo tienes a la izquierda, bro. A la izquierda, tío. Está en escalera. Pero cargátelo, hermano. Y te quedas uno para uno, bro. Es que, pero este señor... Pero, pero... Bueno, el bote tampoco se entra mucho, la verdad, pero... Hostia puta, ¿no? La madre que me pareo, tú. ¿Estás jugando a 60 de fob? Está jugando a 60. Está jugando a 50 de fob. Bueno, maravilloso. Vamos allá, picos. Mira, va. ¿Dónde están en cocina? Ok. Achos, tendrán un... Tendrán un pulso. Bueno, vamos a ir para abajo, yo creo, ¿no? Vamos a ver, cuidado, que hay esta gente conociéndolos. Yo creo que... Bueno, conociéndolos, como si les conociese, ¿sabes? Pero por cómo están jugando, esta gente... Me hacen spam pica aquí, ¿sabes lo que te digo? Pero no, no, no. Vale, bueno, vamos a tomar esto, amigos. Vamos a tomar esto. Ok. A ver si se confían que se la hay uno. Pues no. Me han sabido identificar. ¡Ahora se hace ruido, tío! ¡Viene! No, no, viene. No, la madre que me parió, ¿no? Oh, tenemos uno detrás. Me van a matar. Tenemos uno detrás, ¿eh? Me voy a ir de aquí, ¿eh? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Increíble, gente! Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Se agradece! He mirado abajo porque me acordaba de la Frost. ¡Y hostias! Bueno, pues sí, chavales. La Frost se ha puesto a la foto. Sabios, un placer. Espero que os haya molado. Nos hemos quedado de una gran mierda, la verdad. Bueno, es lo que hay. Tío, la podríamos haber ganado al principio, ¿eh? La podríamos haber ganado. Si no hubiese sido porque la finca trolea oro, la podríamos haber ganado ahí, tío. Nos poníamos con un 3-1, ¿sabes? ¡Qué pena, loco! Bueno, pues nada. Yo qué sé, chavales. Al fin y al cabo hay partidas así algunas veces. Pero bueno, nos quedamos. Nos quedamos. Esperate que todavía se la hace. Pero nos quedamos con lo del principio, tío. Con lo de la finca. Ha sido increíble, tío. Ha sido increíble. Y eso que es la primera partida del día, ¿eh? Tipo, qué risa me ha entrado, tío. La madre que me parió. El tío me puede reanimar, ¿eh? Si se calienta, ya no. Ya no le da tiempo. Va a jugar a pegársela, ¿eh? Ojo, es un smoke, ¿eh? Se la paga hacer. Es un mute, ¿eh? Ojo, no tiene fuser, es lo malo. Ah, está ahí. En serio. Hostia, se la hace, ¿eh? La cosa es eso, que no tiene fuser. Entonces le tiene que... Qué buena, tío. Se la acaba de hacer. Bueno, esto es increíble. Yo me he estado despidiendo ya. Bueno, fantástico, la verdad. Pues esto sigue, amigos. Mira, vamos a darle caña. Me pillo una, no, que amigos. Vamos a ver si podemos hacer nuevo. Me pillo una, no. Me la ha pillado el juego, ¿eh? Tampoco voy a mentir, la verdad. Quería acabar ya el antirronda, pero bueno. No ha podido ser, amigos. No ha podido ser. Así que vamos a rushear, ¿eh? El problema es esto, que esta peña... Pues claro, es que, claro. Es que va a estar complicado. Va a estar difícil, es la palabra, ¿no? Va a estar bastante, bastante difícil. Y maravilloso. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Vamos allá. Vale. Vamos a entrar por loja. Vea, va. ¿Qué hace piqueándome otra vez? El pedazo mono. Bueno, pues nos llevamos ahí una kill free. Perfecto. Bueno, seguimos. ¿Me viene alguien? No, ¿verdad? Vale. Podríamos volvernos a principal. Mira, me viene uno por atrás. Míralo. Vale, ya está. Ya tenemos camino libre, yo creo, por aquí. No creo que haya nadie esperándome. Como mucho en él, ¿eh? Como mucho tenemos una persona en él. A ver. Sí, tengo antigo en él. No, ¿me vas a tirar, peña? ¿Bueno? Tengo un NL. Está viendo la quebra. Menos mal, menos mal. Que me ha fallado y que yo, bueno, he podido hacer el flick ahí. ¿Cómo he podido, eh? Hostia puta, porque me ha fallado. Si yo creo que me mataba, ¿eh? 100%. Buenas, chavales. Buenas. Sí, señor. Vamos, que esto es lo que vamos ganando, tú. Me gusta. Vamos allá. No ha salido, amigos. Hemos decidido ir, han decidido ir a la zona de aviación. Yo he desconectado desde la última ronda esta del Sledge, que se la ha hecho. Así que lo que quieren hacer los guiris, que lo hagan. Así que yo me voy a poner eso por aquí. Y no sé qué hacer, la verdad. Nos quedamos aquí, tío. Es que por atrás sé que iban a pusear y no me quiero quedar en L porque es súper típica esa pusea, ¿sabes? Entonces es como, no sé, la verdad. ¿Qué tengo? ¿Algente ya aquí? ¿Vale? Creo que estamos aquí, eh. Hay gente aquí abajo, ya, tú. Vale. Es que, claro, es que hacer eso, yo sé que, claro, no gusta, pero es que lo tengo que hacer si me lo hacen, ¿entendéis? Permitidme que juegue como ellos. Un poco, la verdad. Ok, tenemos gente en el pasillo, en L. ¿Si le puedo dar en el pie? Vale. ¿Aló? ¿Se ha matado en el mismo? Perzo. Ok. ¡No! ¡Me la pegó! ¡No! Me la he cargado y nacíamos, tío. Nos quedamos en un dos pa' dos. ¡Qué pena, loco! Va, estas partidas se alargan demasiado, tío. No me entiendo, loco. ¿Por qué se alargan tanto? De verdad. ¡Pasamos con la última ronda, amigos! ¡Increíble! ¡Se le pone en la mira! ¡Fantástico! ¡Ahora sí que sí! Última ronda. Vamos allá. Que pase lo que tenga que pasar ahora. Vamos a echar el lío, va. Vamos a ver qué pasa, tú. Joder, macho, tío. ¿Te puedes creer que se ha vuelto a matar? Sí. ¿Te imaginas que ha vuelto a ser el mismo? Mira este, bro. ¿Qué haces, tío? La madre que lo parió. La madre que lo parió. No me lo he llevado, creo, porque le he dado a la... Porque le he dado a la pared. Si yo... Si no, yo creo que me lo cargaba. ¿Dónde han ido mis balas? Mis balas, fíjate dónde han ido. Ah, no. Han ido bien, han ido bien. Bala. Tenemos al Kaskan por aquí cerca. Pues ir por aquí abajo está muy difícil, ¿eh? Ya lo digo. Está bastante, bastante difícil. Lo que sí voy a hacer, ¿sabéis lo que va a ser? Mmm, claro. Vale, me ha escuchado el tío, aunque yo creo que eso no iba a salir bien. Me iban a matar igual. Vale, el Kaskan ya se ha ido para arriba. Vale. Ok. Bueno. Bueno, bro. Voy a tirar toda la piña donde le ha tirado antes el Sledge. Toma. ¿Y este? ¿Qué haces aquí? ¿Qué cojones, tú? Bueno, pues, gente. Ahora sí que sí. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ese adiós. La verdad que la partida un poco más se dura 200.000 minutos. La verdad, así que nada. Un placer, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.